suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones cuáles son los requisitos para que durante el año 2021 una persona natural esté obligada a contar con revisor fiscal bueno realmente pues acá vamos a repasar el código de comercio artículo 203 dice las sociedades por acción de las sucursales por compañía de las sociedades hablan de sociedades el artículo 13 habla de las sociedades no veo la persona natural acá para tener hasta ahora la figura de revisor fiscal aplica a sociedades personas jurídicas ok entonces pues no 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 hay razón para pensar que una persona natural aplique si en algún momento llega a haber algunas normativas estaremos atentos para informarles pero hasta ahora no tengo conocimiento de requisitos adicionales